¿Qué tal amigos de Zona MLC? Soy Jess de León, arrancamos. Iniciamos semana con muy buena información. Quédate conmigo porque te voy a platicar qué sucedió este fin de semana. A este par nos veíamos en la pantalla grande besándose, haciendo escenas intensas en Spider-Man, pero ahora lo llevaron pues a la realidad. Estamos hablando de Tom Holland y Tendaya. Ya se había dicho años atrás que ellos tenían un romance, pero no se había confirmado de esta manera. Mira, ese beso tan pasional que se dieron justo cuando estaban en un semáforo, estaban en el coche y pues aprovecharon. Yo creo que ya querían gritarlo, ya querían decir, bueno, sí, andamos. ¿Y qué? Ya las redes sociales lo están apodando a Tom Daya, que es la pareja ahora pues haciendo viral en este 2021. ¿Cómo la ves? Y pues ya que estamos hablando de amor, quien definitivamente no está utilizando ni Tinder, ni pues ninguna aplicación de citas, es The Weeknd. Se conoce porque le encanta salir con mujeres famosas. Ya estuvo con Selena Gomez, con Bella Hadid y ahora se le vio nada más ni nada menos que con Angelina Jolie. Bueno, lo captaron en un restaurante. Cada quien se fue por su parte, se fue por su lado. No hicieron como que mucho borlote ni los captaron de la manita, pero se dice que probablemente esté iniciando un romance. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será a lo mejor una cita profesional, una cita de negocios o si hay amor en esa pareja? A mí se me hace como que no quedan, pero bueno, lo dejo a ustedes. ¿Qué opinan? Una nueva aventura empresarial para Selena Gomez. Ahora, bueno, diseña trajes de baño junto con una amiga, Teresa. La marca se llama La Mariette. Vas a poder encontrar diferentes diseños, son seis piezas en tonos morados. Yo los amé. Y desde los 49 dólares hasta los 119 tallas. Las que busques desde la XS hasta la XXL. Quieren dar un mensaje de aceptación, que todos los cuerpos son bellos. Y yo creo que en estas imágenes justo plasmo esto. ¿Tú qué opinas? Yo ya ando viendo cuál voy a comprar. Esto y más notas puedes encontrar acá en Zona MLC. Yo soy Jess de León. ¡Vámonos!